hola hola a todos soy chavitarnos y bienvenidos de nuevo gracias jimmy y es terminado gracias como os decía bueno como os decía hola a todos y bienvenidos a una partida multidor del company of heroes 2 en esta ocasión llevamos a las americanos pero por el hecho de poder estrenar el nuevo comandante que tengo en mis manos la compañía de caballería pesada con los flamantes rangers y los tanques pesos pershing ignorate del chat porque no bueno es que hubo un poco de un marrullo marrullero pero bueno nada importante y bueno como podéis ver partida de cuatro contra cuatro en el objeto en el mapa este que también es enorme ya lo conocéis de sobre y bueno me tocó del centro así que mi objetivo era capturar el punto de combustible central y luego de ahí intentar apoyar los flancos de mis compañeros recuerda que los americanos no pueden empezar con una ametralladora vital para defender el punto central es que ahora estoy recordando esta partida y es que el tío este no 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 jugó mal pero era un poco era un poco cafre pero bueno fui a capturar el punto central mientras enviaba a un equipo de refuerzo de tropa de línea y estaba sacando un lo diré un mortero para al menos tener algo para defender la posición en caso de que viniera el enemigo como podéis ver ya está aquí y bueno como podéis ver son dos americanos un ruso el chaval este que la está liando y un inglés frente a lo que son cuatro soldados del haber hay cuatro del habermach lo cual es un poco extraño siempre suele haber uno del haber comando y en un momento y en el momento en que ya capturé esta posición suerte que vino el inglés y no se apoyó como me apoyó con una ametralladora digo les están machacando aquí a mi compañero americano aunque el ruso viene a ayudarle pero puse a los soldados aquí para digamos crear fuego o ahuyentar a los soldados para que se tirase que al fin y al cabo es lo que hemos conseguido aunque ponen otra ametralladora digo no no vamos a intentar capturar esto aquí y así hacernos el punto de victoria cuanto antes podéis ver me están intentando atacar uff panzer faust aguantado no sé cómo aguantado y hemos conseguido rechazar a los soldados aquí de momento no sé no ha aparecido ningún enemigo para darnos la vara lo cual es estupendo yo aquí está construyendo un puesto de ametralladora ya que no puedo sacar ametrallador desde el principio pues al menos construidos a costa posiciones defensivas con ametralladoras que diréis chavilla estás poniendo en mí está le estás poniendo un poco atrás no vas a cubrir y es que forma parte de mi plan porque si la pongo por aquí para que cubra esta zona del enemigo puede flanquearte por aquí el mapa está diseñado para esto para joderte la vida puede atacar por el flanco con algún tipo de vehículo o incluso infantería normal y machacarte por lo tanto es mejor quedar hacia atrás bombarar con mortero en el momento en que el enemigo quiera venir a atacarte pues entonces cuando se topa con la ametralladora se queda se queda con la ametralladora hacia lo descubierto y entonces ya no hay ningún tipo de problemas como podéis ver aquí he capturado esto enviado también a los de la retaguardia para capturar este punto y de paso fortificarlo porque como no sabía si teníamos que pelear un poco más por aquí porque habían los 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 alemanes estaban dando guerra y como podéis ver lo que os he dicho están atacando aquí aquí pequé yo de confiado puse el el digamos el mortero muy adelante y la ametralladora no estaba lista es lo gracioso por suerte ataco con esta unidad y estoy aquí intentando despegar lo más rápidamente posible digo no no churruscame estos tiro a granada para ahuyentarlos un poco y quién fue quien me lo preguntó el otro día lo diré me preguntó cuál es el counter de un lanzallamas pues un counter de un lanzallamas es cualquier arma tipo de rango podéis ver sí que es verdad que aquí tiene más rango pero una ametralladora puede pinear la unidad inmovilizarla también se mata de ojos lo bueno es que excepto por ejemplo los ingenieros americanos que son de 4 las unidades con lanzallamas suelen ser de 2 dos ocupantes no por así decirlo dos ingenieros por lo tanto no suele ser muy difícil matarlos y le meto una granada a una trinchera o sea un daño atroz gracias al final se escapan aquí me están machacando esta unidad y digo no no vamos a retirarnos pero como podéis ver tengo lo mismo objetivo que es poner tengo la ametralladora así cualquier enemigo que se acerca es pineado además el camión este me está dando visibilidad y se escapará claro con lo cual puedo empezar a disparar con el mortero y aquí no sé si alguien tiró el cable o se fue directamente lo cual ya dificultó un poco más las cosas por nuestros compañeros los alemanes bueno nuestros enemigos los alemanes mientras que por la isla que es como se conoce este sitio ya están fortificando las posiciones porque suele ser bastante difícil de defender mientras que en el extremo norte el enemigo controla parte de los puntos de munición y el punto de victoria aquí quería capturar digo no no vamos a retirar bueno envié esta unidad para capturar la ametralladora y retirarme digo no hay problema podemos capturar esto más tarde pero la ametralladora la quiero y envío una unidad para defender esta posición como podéis ver hay una ametralladora y un camión blindado un automóvil blindado perdón que no se está macha que me está machacando la posición pero digo no no yo voy a aguantar aquí hasta que pueda enviar refuerzos de hecho he cogido una unidad unidad no sé si ya viene o está al venir a en venir sí una unidad con con bazooka y aquí la unidad digo bueno el momento en que ya me ha bajado la unidad por debajo del 50% digo no no vamos a retirarnos porque no quiero perder ninguna tropa así que vamos a retirarnos si lo capturan pues mira lo que hay pero hay que reforzar las unidades de hecho he conseguido bastantes puntos tengo aquí la unidad que he dicho ya de infantería con el bazooka en la unidad del capitán con el bazooka y la unidad del teniente para poder mantener disciplina de fuego contra enemigo y como podéis ver aquí rápidamente van a por el punto de victoria es de esperar también el ruso está liando la por aquí con el camión este ya veis que ha pillado una de veteranía y en inglés se lanza un ataque con las mierdas del piet y yo lo apoyo con con la unidad del teniente del bar y dos unidades más que son anti tanque por si se le ocurre efectivamente que es lo que había visto la unidad del automóvil blindado y ahí tenemos hombre al menos aquí el pie te ha dado porque normalmente venga va tú puedes campeón nada eh pues sin prisas bueno le ha dado hay que reconocerlo pero quien lo remata son los bazookas americanos aquí la unidad ya ha atentado demasiado la suerte y al final han destruido el camión el sí eso sí que era un camión blindado automóvil blindado pero antes de que haga más daño lanzó las unidades de aunque son unidades anti anti tanque los lanzo y aquí veo el mortero digo no no vamos a capturar el mortero para mí para el nene lo que pasa es que se lo toman con bastante calma y aquí como podéis ver están atacando además ha venido un semiruga estoy intentando disparar a ver si puede disparar esa unidad por alguna razón no podía digo bueno pues vamos a retirarnos sólo queda la unidad del teniente como podéis ver aquí para defender el punto de victoria desde aquí se puede ver los vehículos enemigos está en la unidad de oh oh vamos a tener problemas teniente para tercera no he fijado nunca es que lleva un rufusil thompson pero bueno están demasiado ocupados también liándola porque los rusos se están colando por esta zona de aquí que no tiene vigilada y está dando la guerra aquí ha sacado la como se llama esta la dsk de shk 38 que es una ametralladora pesada capaz de penetrar el blindaje de los blindados ligeros y aparte de triturar y aquí le está haciendo bastante daño el problema es que ha sido rodeado y al final pues no ha podido más el bombardeo de los morteros sigue constante esta zona sur la isla está defendida hay ataques esporádicos de alemanes pero nada importante aunque yo de aquí requitaría este estonia la van a matar adiós basta te lo ruego basta te lo ruego bueno bueno chico tranquilo bueno ya como podéis ver ya he recuperado la mayoría de las tropas el capitán no le deje subirlo del todo en serio no es propio de mi pero bueno pero bueno como ya tenemos las tropas pero ahora nos vamos a reforzar este punto del frente central pensamos que como podéis ver hay constantes ataques el problema es que el ruso está muy loco y empezó a sacar todo tipo de juguetitos además escogió la doctrina que a mi menos me gusta por cierto que es la tácticas del préstamo y arriendo pero que a muchos jugadores rusos les gusta porque permite sacar tanques con bastante velocidad no son muy caros permite enviar los grupos de asalto todos los reclutas pueden reparar puedes enviar suministros por eso decía antes en los comentarios que era el rey de la diré el rey de la gasolina y bueno y ese estilo podéis ver los rusos que están avanzando por este flanco ya que el enemigo no está atacando por aquí y yo por fin ya he podido desbloquear los rangers tenía muchas ganas de probarlos porque no los tocaba desde la campaña de la ardensa saul aquí como podéis ver nos están atacando con los semiorugas con lanzallamas y vehículos ligeros blindados yo aquí estoy disparando con el bazooka pero por alguna extraña razón no es suficiente para destruirlo digo bueno pues nada oye a retirarse por suerte el fuego también de los morteros y explosiones secundarias consiguen destruir el vehículo además el británico ya ha sacado un cronwell que lo han colado por detrás es que lo están colando por aquí constantemente que es lo que teníamos que hacer cuidado estamos colando unidades por detrás de las líneas del enemigo y evidentemente los están machacando además no tenían potencia antitanque poca potencia pero recordad que las unidades básicas alemanas cuentan con panzerfons que son armas muertales porque lo que normalmente inmovilizan los vehículos bueno dañan el motor por lo tanto van muy lento y te dejan a verse del enemigo y te dejan vendido hacia otras armas del enemigo yo aquí quise avanzar con mi compañero el ruso con los subfusiles pero como vea como vi que había una metraída digo bueno vamos a intentar avanzar por aquí cuelo una granada aprovechando que hay un poco de cobertura me acerco lo suficiente pero ya sabéis que a la mínima pues ya está pineado digo bueno tira granada tira granada aquí pineados venga pues nada oye a huir y en el acto siguiente y pinea estadounidense digo bueno venga fuera vámonos el compañero americano está construyendo otro posición fortificada posición de combate y mientras pues está reparando el crown well por aquí y aquí el uno de los alemanes está usando la doctrina doctrina de defensa móvil que es usar las reservas dos trupen que a mí no me gusta mucho con las veces que he jugado con saurian sí que la he usado mucho y es que son tropas muy o son muy novatas o algunas de vez en cuando te sale alguna veterana cuentan con si no me equivoco a ver que tienen tienen panzerfaust si son veteranas tienen primeros auxilios se pueden curar sobre la marcha y son muy baratas en puntos de hecho vale bueno 400 y pico es el doble a una de infantería normal pero bueno ya te digo a veces salen con veteranía el problema es que aquí lo ha pillado con tres unidades de de regulares británicos y y los han machacado además dos con ametralladoras uno es con el Piat que es como hay que avanzar en grupos compactos y por aquí es lo que estamos viendo unidades del Puma dando guerra puede hacer muchísimo daño pero claro hay que aprovechar su velocidad y aquí la he jugado a la mala pasada de que el el vehículo empiece a hacer chorradas porque si lo hubiera avanzado rápido por aquí y le hubiera dado la vuelta pues hubiera podido maniobrar mejor pero en fin estos problemas de pero como es un vehículo de ruedas es más rápido el problema es que no se pensaba que el Cromwell iría más rápido ahí avanzaría tanto y bum se convirtió en chocapic viene por aquí el bum ostia hubiera molado que se podían chocar pero bueno es lo que hay como podéis ver el cañón de los Panzer es superior incluso o sea el Cromwell que es mejor que es veterano también lo han machacado rápido por eso se retira las tropas y tiene un segundo tanque y la infantería preparada para recibir el golpe y aquí mi compañero americano iba con el lo diré con el Jackson dando guerra y si no me equivoco aquí puse una unidad de rangers que los rangers valen 400 puntos valen menos que los que los trupen también son menos tropas y el problema es que aquí nos estaban atacando como podéis ver yo había puesto aquí posiciones defensivas había puesto una unidad de infantería como podéis ver me la machacaron rápido tenía morteros metralladoras y había enviado tropas a apoyar el frente norte pero digo no no vamos a retirarnos me han destruido el puesto terrero que había puesto una metralladora además estaban atacando con con aviones pero por suerte como las tropas estaban cerca podemos reaccionar pude reaccionar a tiempo ayudado evidentemente por el británico aquí intenté acabar con el maldito conseguí destruir no no si lo destruimos siempre había demasiadas uniones es que asesiné esta en otra pero veis es que están los Stukas dando vueltas por aquí los Junkers o los Messervis no se cual cual de los dos son claro empineando a las tropas en el momento en que pasan esto va bien para lanzar un contraataque o un un ataque pineas a las unidades enemigas que están así ya veis indefensas y tú tú entonces te dedicas a tirar granadas o con fuego de metralladora y una de dos o se retira o muere y como podéis ver aquí el enemigo se tiene que retirar supongo que sería parte de la avanzadilla el esto creo que lo construye el inglés para que no viniesen por aquí tuvieran que rodear o por el norte o avanzar por el sur para atacar la posición con tanques aquí yo me ofrecí voluntariamente a reparar de uno de los Conwells por la ayuda digo chico estate quieto como podéis ver los ingleses en formación no atacan se dedican a digamos a defender el perímetro y a retroceder que ojo que ya lo hacen bien y aquí he perdido parte de mis hombres y ya está empezando a sacar tanques con la esperanza de que pudiera sacar un flamante Pershing en esta batalla por desgracia no será y tenemos aquí la unidad de Rangers envié una unidad de Rangers por si querían emboscar o atacar por el bosque veis aquí los mejoré con subfusiles Thompson porque tienes la opción de ponerle subfusiles Thompson con 90 puntos de munición y así la conviertes en una unidad anti-infantería brotado en el Ardenso Saul aquí se cayó otro creo que se querían rendir pero uno de ellos supongo que el resto no lo quiso así que otro tiró el cable como no hay penalizador pues no hay problema aquí me mataron la unidad del capitán creo que era la unidad del capitán o no la unidad del teniente digo joder que fuerte por lo menos aquí me empiezan a volar hostias los pan los 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 panzers digo no no retirada retirada me ataca me ataca por el otro lado digo ya está ya lo he visto ya lo he visto por un milagro lancé humo una andana de humo yo aquí digo a lo mejor así se asustan o así fallan o algo y por alguna extraña razón no sé si no me lo vio o qué pero sí sí que me lo quería cazar pero se dedicó bueno a enfrentarse a la amenaza inmediata que eran los tres cronwes que están por aquí lo tuvo que batirse en redriada además apoyó por los jackson de mi compañero y digo joder me ha ido por el canto de un duro me ha ido por los pelos y aquí veis la columna de tanques cronwell dándole caña mira que no hace mucho daño este es el panzer de mando este es el que se usa para que lleva un el cañón corto para disparar o buses esto va muy bien para infantería pero contra tanques no y aquí se ha encargado otra unidad bueno el tanque y el enemigo tiene que batirse en retirada el problema es que el alemán no se iba a dejar a amedrindar ni mucho menos empieza a darle caña panzerfaust panzerfaust el cañón antitanque el pack y al final los americanos tienen que retirarse yo tengo aquí dos dos tanques tengo el que estaba reparando y uno segundo que lo había dejado aquí por si el enemigo se atrevía a perseguir los ah lo diré los jackson de mi compañero ven 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 aquí que te doy un regalito y envió el segundo ya para cubrir su la retirada y además había puesto unidades por la zona de los antitanque por si atacaban que es donde había más tropas intenta hacer un movimiento pero al final son destruidos y victoria de los americanos mi primera partida con la unidad de caballería pesada por desgracia no pude disfrutar de los rangers como me hubiera gustado ni de poder estrenar un flamante Pershing creo que la única vez que he podido sacar un Pershing fue en el Company of Heroes 1 pero en fin ya habrá tiempo no en la campaña de la Rensasau creo que también se puede sacar un Pershing puede ser o no me estoy confundiendo con la campaña del Company of Heroes 1 en fin vamos a ver un poco las estadísticas estadísticas bastante flojitas en mi opinión pero bueno es lo que hay y es que tampoco claro al tocarme el punto central tampoco pude explayarme lo que quería por cierto el alemán que siempre atacaba que sería este de aquí el de color azul resulta que era la guía curioso y el único que hacía algo era este porque los otros dos unos puntos bastante flojos pero en fin ya se sabe algunas veces se gana y otras se pierde y espero que os haya gustado y sabéis le puedes dejar un like que siempre ayuda suscribiros que no voy a seguir viendo más batallas del Company of Heroes 2 a ver si puedo intentar explorar un poco más el nuevo comandante bueno no el nuevo comandante que tengo yo porque este hace tiempo que que está de hecho creo que no sé quién fue le tocó también su primera partida con americanos va y le toca el el comandante digo joder he tenido que pagarlo con los puntos que he conseguido de las partidas pero en fin a ver si podemos en la siguiente ver un poco más los rangers en acción y nada más nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima la próxima